Yo bailo norteñas Mix es pura nombre Solo raza, su amigo DJ Tito Les invito a que escuchen este mix perrón Puras norteñas tóxicas Para todas las parejitas Escúchenlos bien Ay corazón Dime ¿Por qué te vas? Si a mi lado algo se puede interrumpir Cuando apenas va a empezar Por esta rola hasta la madre me partí Espero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz Que tuvo que empezar a hablar Nada nos podrá arruinar ni a ti Ni a mí Cuánto tiempo Soñé verte cara a cara Cuánto tiempo tuvimos que ver pasar Pa' que esto al final pasar Esa noche En el techo de esa casa Tomando y viendo bajo las estrellas Lo que se nos han tocado Viéndome en tus ojos Y sabiendo que te ibas a ir Nada nos podrá arruinar ni a ti Ni a mí Yo sé que te tengo Pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta Y esto que me falta Eres tú Daría cualquier cosa Por volver a verte sonreír Pero aquí de frente Verte enfrente Con tu cámara azul Oh Nada nos podrá arruinar ni a ti Ni a mí Cuando tú me besas Siento que me desespero El sabor de tus labios Me hace enloquecer Si me miras a los ojos Me da nervios Haces que tiembla mi cuerpo De placer Cuando estás conmigo No me importa nada Eres simplemente mi necesidad Me haces falta Como el aire que respiro Yo te necesito Sin ti no puedo estar Me gusta estar contigo Me haces muy feliz Iluminas mi vida Con tu sonreír No sé cómo explicarte Lo que tú me haces sentir Me gusta estar contigo Sentir tu calor Disfrutar de tu cuerpo Nacer el amor Sin dudar es perfecta Y no tienes comparación Ay, reina Qué bonito Qué maquinaria, compadre Hoy no más Yo bailo, Norteñas Tanto tiempo ilusionado Yo de ti Por fin me das el sí Y te lo juro Que por ti hubiera caminado Hasta el fin del infinito Y nunca descansar Hasta llegar Aquí donde quiero estar Para quererte Siempre cuidarte Para poder perderme En cada espacio De tu piel y de tu mente Y encontrarte En cada instante Para poderme saborear Aquellos labios Y poder tocar En ti Nuestras almas Innamorarse Déjame en paz Entiende de una vez No te quiero más ¿Para qué quieres volver? Me tuviste Y me perdiste No valoraste Mi amor Déjame en paz Está por demás Que me quieras convencer Eso no se va a poder Ya aprendí la lección Y en tu trampa No vuelvo a caer Contigo llanto No, no, no No voy a volver No, no, no Ahora tengo un nuevo amor Que me trata mejor Contigo llanto No, no, no Pero ya la esquina Ya no Para el fin tú ya no existes Vente por favor Llegaste a mi vida Con una cara tan distinta A la vez Yo me confié Yo me confié Y te di todo mi amor Llegaste a mí Con una cara de inocente Si como no Me enamoré Y me entregué Me fue muy mal Pues te enredaste Con un culano de tal Perdón por el querer No te disculpes Pero ya déjame en paz Fue suficiente Lo que me hiciste llorar Volver contigo Ni de broma Ubícate tú Si estás mal Perdón Leje No es necesario Que me des explicación Después de haberme Lastimado el corazón ¿Qué es lo que vienes A buscar? Si está prohibido Este lugar Para tus filés Véngase por la senda Lorteña, mija Quisiera que te hagas En un mar profundo Y luego rescatarte yo Y resucitarte este mundo Quisiera que te congelaras En un brío invierno Y luego cobijarte yo Y darte este calor que siento Desde que tu amor Me negaste No puedo dejar De sentir un amor Encontrado Porque alguien se encuentra a tu lado Te odio y te amo Te olvido y te extraño Que rara Porima para conjugar Te recuerdo y te olvido Estoy confundido Creo que no te he dejado de amar Te odio y te amo Y aunque suene raro A cualquiera le puede pasar Quiero verte llorando Y luego en mis brazos Con mis besos podré te culmar Mi amor Y como no llorar Si su adiós no lo supero Ya no volverá Se marchó y me dejó solo Y hasta hoy no encuentro el modo Para poderla olvidar Si yo fuera usted Trataría de no pensar en los momentos Trataría de borrarlo Aunque yo entiendo Que es difícil olvidar a una mujer Difícil es Sacar a alguien de tu corazón Y más aún si le entregaste todito a tu amor No es nada fácil enterrar de pronto Todo lo que sientes Difícil es Difícil es Olvidar todo lo que un día duele A donde tiro las caricias y besos de ayer Si se han quedado Muy dentro tatuados En mi alma y mi mente Si yo fuera usted Trataría de no pensar ya tanto en ella ¿Cómo puedo hacer? Si se ha quedado dentro de mi corazón Y solo pienso en verla La intención no era más que un saludo Nada más decir Hola y babay Pregunté por tu nombre En ese momento algo pasó Me gustó tu sonrisa Y mi corazón se interesó Yo no entiendo lo que está pasando Pero qué rico es esto caray Ya no puedo evitarte Como me estás gustando mi amor No es que yo tenga prisa Te propongo darte mi corazón Es que presiento Este es el momento Antes que me gane el miedo Tengo que hablar Quiero pedirte Que seamos novios Y que este sueño Ya se haga realidad Tienes mi palabra Jamás en la vida Te voy a fallar Y serás muy feliz Conmigo chiquitita Ha sido más claro De Alianza Nordeña DJ Tito ¿De qué sirvió Enamorarme de ti Sabiendo que no iba a funcionar Queriendo que no te más que a mí Propia vida Yo te entregué Todo mi corazón Y el destino nos vino a separar Qué ingenuo fue pensar En la felicidad Porque el destino ha jugado Con los dos Yo no comprendo Cual es la razón Dame una mirada amor Solo una mirada Siempre yo te voy a amar Estoy a punto de ensayar No tengas miedo de llorar Que a tu lado voy a estar Amor 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 Que yo no te doy cariño Que es mi culpa Que te alejeste de mí Que me he ganado tus gritos Y que tus días Yo los pinto de gris Que siempre fui el infiel Y mis mentiras arruinaban Los momentos Que por idiota Perdí nuestro amor Y no pudiste detenerlo No te mordiste la lengua Reina mía Si por las noches Era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Y te afloraba La felicidad Tocaste el punto Ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas A entregarle tus caricias No es necesario Hacerme tanto cuento Si esta es nuestra realidad Esta es nuestra realidad Conjunto Nube Disculpame No fue mi intención Haberte lastimado De esa manera Estoy consciente que Ya te he perdido Ya te he perdido Para siempre Pero quiero volver A intentar Con vencerte Y demostrarte Cuanto yo te amo Y demostrarte Cuanto yo te extraño Te pido perdón Perdóname No fue mi intención No fue mi intención Lastimarte Te juro que no Sé lo que estaba haciendo Pero ya no puedo Con mi sufrimiento Te pido perdón Perdóname Pues quiero tenerte A mi lado otra vez Sentir tus labios Recorriendo mi piel Te juro esta vez Y serte fiel Perdóname Mira como nos trae Mi compa Gabriel Ha sido más claro Música 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 Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex Eres esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, te estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Hoy entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Y por para adelante mis increíbles Que bello es el amanecer Que bello es el atardecer Pero más bello es poderte mirar Cuando sonríes junto a mí Tirarte en mis brazos dormir Sentir que suspiras por mí No tiene precio saber en verdad Que tú eres solo para mí Venerte entre mis brazos Es en las nubes dar mil pasos Y quiero estar siempre así junto a ti Sintiendo tu calor Completa está mi vida Repleta de alegría Sin duda vivo junto a ti Mis mejores días Mis mejores días Mis mejores días Mis mejores días Ah Pedacito De cielo Dentro de mí Dentro de mí Semillas Tengo de ti Tengo de ti Y sin ti Tengo de ti Que darte unos besos Que quizás Tengo de ti Tengo que robar De tu obra mía Mía, mía Tú, que eras el sol que por los días me iluminaba Y yo, que como un tonto me creía de tus palabras Y una persona como tú, jamás podría entender este dolor Que hay un vacío aquí en mi alma, tú no querías lastimarme Tu intención era matarme, y aún aquí sigo de pie Tú, que me has planeado cómo hacer esto un desastre Yo, que hacía el tonto muy dichoso de tu amor Sin querer y todo se dio, porque tus ojos solo mienten sin dolor No sientes en un remordimiento, de todo el daño que me has hecho Y de esas noches de mentira, hoy acabaste con mi vida Lastimado está mi corazón, enredado en esta conclusión Lastimado por haberme enamorado Y más lástima la que me causas tú Por haber sido un otón Te has ganado la desdicha De que un día a ti te paguen, como hoy me pagas tú Siempre que me acuerdo de ti Se me hace un nudo en la garganta Y es que te extraño en mis brazos Y tu amor me hace falta Siempre que te salgo a buscar Y me encuentro con tus amigas Me dicen que tú me extrañas Y que nunca me olvidas Y tú me vas Cuando yo Voy llegando al mismo lugar Y te vas Y me dejas Con el alma toda hecha a pedazos Ah, pero como duele este adiós Ah, vuelve mi amor Yo aún conservo las conversaciones Nuestros sueños, nuestras ilusiones Tantos planes, tantas promesas A medias Solo esperando tu arrepentimiento Que un día vuelvas y digas lo siento Una llamada y ya está Todo remedias Mientras yo querido El tiempo en esperar Yo sé que tú ya estás Con alguien más Qué tontería pensar Que tú me extrañas De la misma forma Que también quieres llorar Y cada que escuchas Que alguien más me nombra Qué tontería el creer Que también quieres volver Qué tontería imaginar Y que estás con él Solo pa' hacer y me dañó Sabiendo que en realidad Su relación Ya lleva más de un año Cómo me cuesta creer Que ya no quieras volver Y a mí me tocó Te riré El amor perfecto solo existe en cuentos Las promesas casi siempre acaban incumplidas La felicidad es una fantasía Y tarde o temprano te lastimas Cuando me enamoro acabo por perder Pierdo la tendura hasta la dignidad Pero todo eso cambiará Porque en el amor no vuelvo a confiar Nunca más Voy a enamorarme Nunca más Van a lastimarme De sus cosas del pasado Voy a ponerle un candado A mi corazón Se acabó No debo en la gente Se acabó Ya no quiero verte Vete por donde llegaste Y búscate a alguien Que te aguante Porque yo No voy a perdonarte Y así aún más consentido Ya no se puede No llegaste a mi vida Es una fiesta Mi corazón De bienvenida Yo presumía con toda la gente Muy orgulloso de ti me sentía Pero mi alegría Era ficticia Era ficticia Descubrí tus mentiras Y hasta miro tu falsa cohesión Que hipocresía Hoy el amor me dio una zancadilla Hoy tropecé Hoy tropecé y caí a la deriva Pero la vida No se termina Y hoy me voy a olvidar de ti Porque soy fuerte y me levantaré A ti no te deseo Ni bien ni mal No te voy a juzgar En tu conciencia quedará Y hoy me voy a olvidar de ti Desintoxicaré mi corazón Y no me voy a cerrar al amor Nunca voy a dejar De buscar a la persona ideal Y aunque tenga que tomarme en el camino Con intentos fallidos Como tú